A gozar, a bailar, que yo traigo a mí la luna A gozar, a bailar, que yo traigo a mí la rumba Tiene ritmo de pachanga y un tumbao que le rezumba Se parece a la charanga, no señor, solo es la rumba A gozar, a bailar, que yo traigo a mí la rumba A gozar, a bailar, que yo traigo a mí la rumba Traigo tumbas y tarolas, con trompetas fascinantes Con trabajo y tercerola, y un cuarteto de cantantes Traigo la rumba, que si le zumba 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 Traigo la rumba, que si le zumba